La Federación Guaireña de Fútbol de Salón dio a conocer la lista de 15 jugadores, la lista oficial quienes van a estar disputando estas eliminatorias por la zona centro, de hecho que ya han disputado su primer amistoso justamente ante la Federación de Fernando de la Mora. Bueno, la Federación que dio a conocer esta lista ya para las clasificatorias, las eliminatorias a las nacionales de Coronel Oviedo, los porteros elegidos en este caso son Ezequiel Vera del Nobel, David Ancho Ramírez del Estero Bellaco, se suman a esta lista Richard Moneco Cardoso del 1 de marzo, Enrique González de Santa Librada, al igual que Sebastián Duarte y Diego Jaquet, Matías Topo Aguirre del Nobel, Ignacio Taquesi Ortiz, Alexis Cardoso, Fabio Barzamendia del Nobel, al igual que Eduardo Arrúa y Alan Traversi, José Morel también del Estero Bellaco, Pablo Aquino, Félixandro Areco del Olimpia, bueno, tanto el Cazapeño, Fabio Barzamendia y el Cagaboseño, Félixandro Areco son refuerzos del interior y los invitados sub-20 son Axel Penayo, Carlos Peralta, Fabricio Benítez y Nicolás Cabral. Bueno, el equipo será dirigido por Diego Apostolacchi, quien junto con Diego Jaquet cumplirán ese rol dentro del plantel. Villarrica tendrá su debut en marzo ante Itapé en un duelo de interserial. Estamos en una etapa netamente futbolística esta semana, ¿verdad? Culminamos una semana en el parque, ¿verdad? Donde estuvimos trabajando netamente en la parte física, ¿verdad? Con el profesor Nelson Ortega, conocido por la ciudadanía como Pali, ¿verdad? Él me está acompañando en la parte física y también es un salonista ya de antes también, ¿verdad? Entonces él también aporta conmigo su conocimiento, ¿verdad? Siempre es importante escuchar y siempre dos ojos ven mejor que uno, ¿verdad? Él está trabajando con estos jóvenes en la parte física y sí, en principio se hizo la convocatoria de 28 jugadores en los cuales nosotros convocamos pivots, ¿verdad? Que es lo que cuesta un poco conseguir. Teníamos jóvenes, ¿verdad? Isaías Benítez, por ejemplo, que juegan en la Olimpia, que lo convocamos al principio. También está el caso de Juanjo, que últimamente anda jugando como lateral, pero también pivotea. Y casos así, ¿verdad? Donde es Huildo Ferreira, donde vinieron a practicar algunos y algunos tuvieron problemas de salud. El caso de Huildo, por ejemplo, tuvo una lesión en el hombro que no está recuperando. No pudo asistir ninguna vez a la práctica, ¿verdad? Lo de Juanjo también, tal vez por motivo extraoficial, ¿verdad? No pudo asistir. Y lo de Isaías que le salió un viaje a España, un viaje laboral, ¿verdad? Entonces, tampoco pudo estar. Y nos quedamos con este muchacho de Asilva, que llegó, jugó la final en el club Olimpia, que estaba actuando de pivote y lo dejamos, ¿verdad? Y con el transcurso de las prácticas también no podíamos conseguir un pivote más fijo. Entonces, la presidencia me pidió para practicar. Y en base a lo que pasa últimamente con el tema de los carnés, que es el problema principal que tenemos, ¿verdad? Acá el carnet A está habilitado. ¿En entrenadores? Sí, está habilitado solamente Diego Apostolaki, que es otro problema, ¿verdad? Porque al no estar habilitado yo también me inhiben muchas cosas. Poder hablar, a veces los refres vienen de encima. Entonces, decidimos con la dirigencia, ¿verdad? Que una vez estando ya como jugador, iba a ser mucho más fácil estar en contacto con los compañeros. Y ellos me pidieron, ¿verdad? Entonces yo también acepté y estamos haciendo las dos facetas, que yo sé que no está bien, pero es la solución que encontramos porque la federación solamente ya nos permitió que se hagan nuevos cursos. No nos permitió que nosotros hagamos los nuevos cursos para tener el carnet A. Entonces se complicó todo ahí y se quedaron ellos con solamente la gente que hizo el carnet a mitad de año y algunos que hicieron antes, ¿verdad? Entonces eso complicó, ¿verdad? Gracias a Dios el presidente sin problema me pidió también y me convenció de ese lado. Así que es por eso el motivo de que yo aparezco en la lista. Hay un proyecto en el cual el presidente quiere apostar, o sea que quiere volver a ser protagonista, que es el proyecto de la sub-20. Entonces estos jóvenes todavía no alcanzan los 20 años y nuestra idea es foguearle con la gente mayor, ¿verdad? Con este plantel de mayor que ellos vayan adquiriendo experiencia, ¿verdad? Ellos están practicando a la par totalmente lo que nosotros hacemos. Ellos también hacen, nos siguen de sparring y, claro, van aprendiendo, les gusta, ¿verdad? Ellos están asistiendo a la práctica, están como invitados, ¿verdad? Entonces ellos están contentos y así como te digo, el proyecto para la sub-20 era más adelante.